Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer uso de la palabra, la aclaro en el nombre de nuestro bloque, de parte también del Consejal Guerrero de Propuesta Federal. Es para solicitar que se nos conceda la atención a la hora de hacer uso de la votación en este punto, entendiendo que es un tema que consideramos fondo y requiere, lógicamente, de un análisis pre-sautivo, o sea, que no tendría el tiempo suficiente de analizar la norma, tenemos algunas cuestiones que resolver, el tema de la jurisdicción provincial, cómo se va a implementar los nuevos pases, así que, entendiendo la necesidad de un mayor en el sistema que se afecta o que permita la tercera manera de votar. Este despacho que se encuentra en tratamiento lo considero una buena iniciativa, pero me genera algunas inquietudes a respeto, porque, por un lado, se le otorga amplias facultades al departamento ejecutivo, y por el otro lado, crea la inseguridad reformativa respecto del resto de las localidades de la provincia, al ser solo Santa Rosa, quien se va a encontrar adherida a este sistema de revisión técnica obligatoria. Por lo cual, al entender, se deben hacer las consultas respectivas con el Consejo Provincial de Tránsito para coordinar que este sistema sea aplicado en toda la provincia. Y por las dudas que me genera todo lo dicho, ¿en qué planteo el solicito, el solicito, señora Presidenta, de la atención del ritmo? Bien, gracias, consejano. Voy a poner a consideración la función de la consejana, la solicita poder abstenerse de tratamiento a este punto, si necesiten por la afirmativa, sí va a ser abatado. Aprobo por unanimidad, entonces, el pedido de la atención. Ahora sí, voy a poner a votación el dictamen del proyecto de ordenanza de tratamiento. En general, en particular, que el sistema de afirmativa se va a ser abatado. Aprobo por mayoría, con cinco abstenciones, queda sancionado por fuerza de ordenanza.